Lo que sigue se llama Anclava Tee ¿Se la saben? Anclava Tee dedicada a los Odiseos que por acá están Gracias por venir amigos A mi esposa Andrea y a mi hijo Maximiliano Ana Paul Estamos muy contentos de estar aquí Muchas gracias Vamos a tener que trenzowany Más tiempo El gobernador Ay, 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 baby Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!